de Toledo, ya bajando, bueno, ya se encuentra en las instalaciones del aeropuerto, sometiéndose a una serie de procedimientos en este caso, se encuentra resguardado por agentes de la Policía Nacional, hay una serie de documentos que se tienen que presentar, hay que recordar que según nos indicaba Cintia Malpartida, la propia fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha llegado hasta la DIPA, y tenemos entendido que hay autoridades policiales también que se encuentran en todo este trámite, Alejandro Toledo, aquí tiene que cumplir algunas especificaciones referidas al propio proceso o procedimiento, digamos, en estos primeros minutos de su presencia en nuestro territorio, y posteriormente va a tener que ser dirigido a esta audiencia de control de identidad, que nos explicaba Cintia Malpartida, con esta casaca verde, que la hemos visto en varias oportunidades en los últimos días, Toledo Manrique, pues, está desarrollando una serie de diligencias, de trámites, en estos primeros minutos de su llegada a nuestro país. Esa es la fotografía que les mencionábamos, Alejandro Toledo bajando de las escaleras del avión que lo ha traído desde los Estados Unidos, ya resguardado, acompañado de agentes de la Policía Nacional. Se está cubriendo las manos, la distancia no me permite, probablemente esté enmarrocado. Es básicamente la actitud clásica que suelen utilizar muchas personas, en realidad, cuando son detenidas y finalmente son enmarrocadas. No se cubren las manos, se cubren las muñecas. Hace poco, para que ustedes tengan una idea, el propio Daniel Urresti, exministro del Interior, cuando fue sentenciado finalmente hace una semana, también tenía las manos enmarrocadas y se cubrió con su saco. Caso similar sucede con el expresidente Alejandro Toledo, que está resguardado, reiteramos en estas fotografías, por agentes de la Policía Nacional.